Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar del aminoácido que para mí es de los más importantes sin ninguna duda que es la glutamina, como veis en el título, poco os voy a descubrir y es que la glutamina tiene muchísima, muchísima evidencia científica y no sólo como para el deporte o para el rendimiento deportivo sino para la clínica, que es donde más estudios y relevancia y evidencia científica tiene que es algo que siempre defiendo Y bueno, soy Alex Yáñez, soy doctor de Ciencias de Antioces y Deporte y Nutricionista, adubado con diferentes másteres en formulación y en experto en suplementación deportiva y clínica y os voy a aportar toda la evidencia científica que os la dejaré en la cajita y en los comentarios como siempre y mi recomendación de glutamina Pues la glutamina es un aminoácido que encontramos en mayor cantidad de nuestro organismo es un aminoácido más abundante con lo cual tiene muchísimas funciones, tanto estructural como es etamonológico Tenemos que tener en cuenta que el 60% de nuestra masa muscular, de nuestras proteínas estructurales es la glutamina Entonces tenemos que tener en cuenta que hace una función sobre todo de antipérdida de masa muscular anticatabólica Por eso es muy interesante para el deporte, pero también cuando hay encamados o hay politraumatismos Aumenta la hormona de crecimiento de forma natural Una hormona muy interesante tanto en patología como en deporte ya que ayuda a regular la hormona de crecimiento y la hormona IGF-1 También ayuda a regular la testosterona de forma natural algo que es muy importante Otro factor que tiene muy interesante y es por donde mejor se conoce más en la clínica es que es un corrector de pH Ayuda a regular los nitrógenos NH3 y NH4 y además ayuda a excretar el exceso ácido Por eso es un buen sustitutivo del homeplazol o de esos protectores estomacales que a largo plazo pueden inhibir la producción de ácido gástrico porque son inhibidores de bomba de protones y pueden acarrearnos a largo plazo que tengamos que consumir ese fármaco con sus efectos secundarios con falta de absorción de vitaminas y de minerales Además de algunos efectos secundarios que pueden ser no muy interesantes como dolores musculares, etc. Entonces puede ser un protector estomacal decente y un protector estomacal con todas sus palabras y su lógica Puede ser una gran ayuda para esas personas con acidez gástrica, etc. ¿Por qué? Porque además de ser un regulador del pH intestinal y de ayudar a corregir el pH que está en exceso o está desbalanceado en problemas de acidez gástrica hiperacidez o hipoacidez gástrica también ayudaría a mejorar ciertas patologías Tenemos que destacar también que aparte de ser un corrector de pH y de tener los beneficios sobre todo hormonales y para el rendimiento deportivo o para patologías ayuda a la recuperación del deportista ya que ayuda a aumentar la síntesis proteica y también tiene una función de disminuir la fatiga muscular algo muy importante También es un regulador de la glucemia por eso en diabetes también hay algo de evidencia que respalda el uso de la glutamina y su suplementación en ciertas patologías Otra evidencia científica tiene es que en el daño cardíaco en nuestro corazón las paredes tienen gran cantidad de glutamina como cualquier otro músculo y entonces cuando hay un daño cardíaco como una isquemia al suplementar con glutamina va a facilitar una pronta recuperación También tiene función para regular esas T células helper y T células supresoras que en el deporte obviamente por el cortisol y demás hormonas se ven involucradas en la fatiga y demás se ven muy aumentadas las supresoras a las T helper y luego también lo que haría es mejorar un poco ese ratio ese ratio entre ellas, entre las T helper y T supresoras También tiene otros beneficios ya que aumenta el sistema inmunológico sobre todo aumentando un antioxidante que es el antioxidante más importante a nivel hepático que tenemos que es el superóxido de dismutasa ya que la glutamina aumenta este superóxido de dismutasa y es un antioxidante muy interesante También mejora en patologías que cursan con una inmunosupresión como la diabetes tipo 2, como el cáncer incluso como problemas de microbiota Otro beneficio que tiene es que es un precursor de glucógeno como os comentaba, tanto muscular como hepático con lo cual vemos indirectamente una mejora de la recuperación deportiva tanto post-entreno como intrasesiones y otro factor muy interesante que hay es que ayuda a la permeabilidad intestinal a ser una antiinflamatoria además por eso tiene evidencia en gastritis, en Crohn y en Crohn irritable pero en cualquier patología digestiva tiene un beneficio de glucógeno por eso es como uno de los suplementos tops para ellos y la dosis ahí son 4 gramos preferiblemente en ayunas porque tiene la función de corrector de pH de mejorar la permeabilidad intestinal disminuyéndola y de antiinflamatorio y 4 gramos sería suficiente Las mejores patentes para este beneficio, para el clínico son Kyowa y Ajinomoto Para la parte más deportiva hay una patente que destaca más que otra que es la sustamine, que es el ananil glutamina y de patente sustamine como os decía y tenemos que ir a una dosis de 100 miligramos por kilo o 5 gramos ya de dosis de 5 a 10 miligramos por toma tanto post-entreno como antes de acostar en los otros momentos en los cuales facilitamos una recuperación muscular y hay una función hormonal más favorecida para esa recuperación y nada más familia lo también es súper interesante espero que os haya sido útil decidme si lo habéis tomado dejádmelo en comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!